Todos. En el Colegio San Cristóbal Sur se reúnen estudiantes, padres y abuelos en el Laboratorio de Familias que organiza la institución con el fin de prevenir el maltrato familiar. Alejandra Parrado nos cuesta la historia. ¿Van a hacer un saludo a sus papás? Sí. ¿Los van a aprender a querer? Sí. El profesor Marcelo dicta la clase llamada Laboratorio de Familias que inició hace tres años con el propósito de fortalecer la unión, enseñar conciencia, entendimiento y amor. Hemos logrado que las familias se involucren más en los proyectos de vida de los estudiantes, hemos logrado un menor índice de embarazos en el colegio y que en este momento tengamos uno de los colegios más tranquilos de la localidad. A través de los colores, sonidos y olores, el laboratorio muestra que la violencia no es solo física, sino que también se expresa por acciones como el descuido o la agresión verbal a los hijos. Trasladando lugares de violencia en espacios de entendimiento y unidad. Sencillamente uno en casa a veces no tiene esos espacios para expresarle a la familia los sentimientos, expresar el amor. Cuando abracé a mi papito porque sentí que mi corazón se puso fuerte y sentí paz. Muy lindo porque estamos más unidos con los papás. Estos espacios han logrado grandes cambios en los estudiantes y en la construcción de paz, pues el profe Marcelo afirma que ésta inicia en la familia. Bailar y cuando nos abrazamos y expresar nuestras emociones. Me ha enseñado a valorarlo más, a comprenderlo más como persona, a entenderlo y devolverme a mi juventud y de pronto a que él no cometa los mismos errores que yo cometí en el pasado. Acariciar con las palabras, con las miradas y mostrar a su ser querido que lo ama, que lo respeta y lo escucha es el principio de la paz que queremos lograr.